Oye, seguimos con el Soccer Bowling. Tengo por ahí el próximo participante ya preparado. Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida, Paola. ¿Usted viene de qué pueblo? De Tu Alta. De Tu Alta. Qué bueno que estás con nosotros, Paola. Oye, Paola, pero ven acá. Tú eres la que dibuja, ¿verdad? Sí. Ah, claro que sí. Adolfo es la que ella nos ha traído... nos ha dibujado a todos nosotros. Tú dibujas espectacular, Paola. ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Me puedes conseguir en Instagram, Paola Ortiz 21. Paola Ortiz 21. Así mismo. Sí. Bueno, Paola, pero ahora te toca tirar la bola del Soccer Bowling. ¿Estamos listas? Sí, pero antes te quiero enseñarte algo. Ah, ya sabía yo. Para ti. Déjame ver, déjame ver. ¡Ay, yo sabía! Yo dije, Paola, vino para... Mira, 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 mira. Primero que aparece es Julián también. Ahí está. Mira. Paola, te quedó hermosa. Dile, por favor, que te traigan acá para que me lo entregues personalmente. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Paola, gracias. Gracias por el cariño. Y ahora, Paola, te toca tirar. Vamos allá. Monche, estamos en la ronda de campeonato. No, no. Este tiro es decisivo. Esta es la chica que representó a su pueblo y que es una... es una fenómena. Así que vamos a ver cómo le va ahora. Así que... Si los nervios no la traicionan, señores y señores. Fíjate el estilo que nadie de los jugadores anteriores ha hecho eso. ¡Qué porte! Nos vamos en tres, dos, uno. Ahí va el ataque, Paola. ¡Y ahí le falta fuerza, Moncho! No puedo hacer, Paola. Gracias, mi amor. Me queda milagro. Paola, que te traigan acá. Me queda milagro por ahí. Milagro, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Buenas noches. Milagro, ¿usted viene de qué pueblo? Bueno, yo vengo de Comerío, pero soy de Naranjito. Muy bien. Yo soy del pueblo completo de la isla de Puerto Rico. Muy bien, milagro, 400, suelta la bola. Vamos, vamos al mambo, milagro. Toño, milagro, pertenerse al Salón de la Fama. ¡Vámonos, milagro! Definitivamente, pudiéramos, pudiéramos, se van los 400 dólares ahora. Los sospechos se fueron. ¡Ay, María! No pudo ser hoy. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, muchachos. Gracias, Moncho. ¡Yé, mí! ¡La bola, la bola, la bola! ¡Uy! ¡La toalla!